Aquí está, mirad, que pedazo de nevada. Ah, pero que está grabando. Está cayendo una toma, pero te voy a tapar un poquito así, porque es que si no se va a mojar a la cámara. A lo tonto, a lo tonto, bueno, mira, graba ese coche porque está en negro y ya está en té, casi blanco. ¿Ale para allá? Mira. Yo, pedazo de nevada. Claro, es que hoy bajaba un montón la temperatura. ¿Te voy a ti? Sí. Dame, aguantame un poquito. No, 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 no. No, 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 no. Vamos al buceo de los deportes y al de la puceo de Nueva York. Qué ayudo de nevada. Qué nevada, bien, está en trapalla, está en trapallito, está en trapallito, está en trapallito corriendo, un poco más. Prendte. Santir Julio. Corre, corre. Venga, apaga ya. Bueno, acá hasta la quinta, hasta... Ya un minuto, un minuto nada más. Joder. Vamos. Cuando quedara más de 400 fotos, eh. Tenemos 1.600. Vamos a ver, ¿a qué? Vamos a 150.